Señores, tengo miedo al silencio de los hombres, al silencio de Mozart, me estoy asistando, ya se está yendo la fiebre de que el lápiz sí, ya hoy hay poca gente hablando de la canción del lápiz, miren mi cara de preocupado, no, esa es la cara de cuando te depositan, pon la otra, pon la otra. Pon la otra, la risa, mirada atentamente. Flaco, pon la pantalla por aquí, por favor, porque ya estoy torcillo, ¿cuánto hay que darte, flaco? Estoy preocupado, estoy preocupado, ¿cómo es que Mozart está tan callado, tan silencioso, no pone un post, el tipo tiene a todo el mundo, y viene a los foques hoy, dice que a la una y media tal cosa, y yo, como yo se transmití, gracias a Dios que el público me apoya a mí en nuestras transmisiones de YouTube. No, 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 yo soy Valkyrie Daniel, yo lo conozco demasiado. Y yo creo, y hasta le tiro yo, pero dime, y me dejó en vista más por eso, para que yo esperara, a potas, y yo me puse a esperar, lápiz, hoy lo veo, lápiz chismeando, hasta lápiz pensó también, porque vi a lápiz diciendo más de cositas, lápiz dice que le voy a responder a Mozart si Mozart le enseña la matrícula de Macarena en el nombre de él. ¿Qué es eso tú? No sé por qué ese requisito va a poder tirar. ¿A qué hay ricos que deben apartamentos? No, de todo. Millonarios. Me enseñó el hombre que yo más respeto, mi papá, Julio Vaga, que si usted no se administra y tiene un buen crédito, usted no es nadie. Puede tener los millones del mundo y si usted no tiene un buen crédito, usted no tiene nada. Entonces, yo tengo miedo, porque algo tiene este tipo tan callado, no dice nada, no habla nada, no manda un bendito, ni un history, ni una publicación, no da ni una pista, no dice la hora, no dice nada. ¿Será el último día del PLD que mañana? ¿Qué? ¿Qué? ¿El último día del PLD? ¡Wow! Se siente, se siente, ¿eh? El PLD le quedó un día flaco. Danilo estaba despidiendo, ¿de quién era que estaba despidiendo Danilo? Bueno, mañana el último día del PLD. Y Mozart la para, no tiene a nosotros, en para. Y no dice nada. Ni siquiera, nada, ni Dalisa publica. Porque si a mí no Dalisa publica, tengo esperanza. Pero ni la alegría, digo, ni Dalisa publica. La única que publicó fue Alessandra haciendo bullying ahí, que vestía de negro. La gente de la isleta que están activo, la gente de la isleta, siempre activo con nosotros, mire. Con ese tema, que ellos siempre están activos ahí. Y la gente, quiero que la gente esté activo con la gente. Ustedes vayan, comentenlo de nosotros. Vi ayer, vi que me mandaron un video, muchachos del barrio allá en Vister Valle, viendo los comentarios de nosotros, de Lapis Mozart. Y veía yo a los muchachos de los barrios, viendo los videos de nosotros, de los sosorosos, debatiendo el tema de Lapis Mozart. Así que gracias a los muchachos del Vister Valle. Pero, ¿qué es lo que está pasando, Mozart? A piada de nosotros. Déjame chequear el Instagram. Vamos a ver, vamos a ver el Instagram de Mozart. Vamos a ver el Instagram de Mozart. Nada. Así no, Mozart. Nosotros somos gente que estamos aburridos. Estamos aburridos, ¿verdad? Queremos sentir que al menos no digan. Lo que pasa es que Mozart, si ha sido Lapis, ya pone cinco posts. Si es Lapis, pone cuatro párafos alante. Manda un preview. Manda un preview en silencio. Ponen, comenten un millón que tal y tal y cosa. Le da cuenta a los boques. Si es Lapis, si es Lapis. Pero Mozart no tiene a nosotros huérfano. Así no. Yo soy un hombre ya viejo ya. Yo no puedo estar cogiendo esa ansiedad. Yo hago café cada dos horas con esto flow. Esperando. Sí. Ya antes yo de cortar las uñas, ya ni uñas hay. Ya ni uñas hay. Nosotros no queremos. Oye, me lo voy a decir una cosa. Ya uno sabe que Abinader va a coger a ñoña. Ya eso uno no lo sabe. Ya uno lo va a beber un chingue. Ya uno no lo sabe. Lo que el país espera más que Abinader es la respuesta de Mozart. Lo dije yo. Lo dije yo. Nadie está. Ah, porque ya todo el mundo sabe que Abinader el domingo coge su... Libera el país. Libera el país. Se pone su ñoña y ya. Libera el país. Eso todo el mundo lo sabe. Pero la gente ya no quiere eso. Porque ya la gente sabe eso. La gente quiere... La gente... Sí. La gente lo que quiere es la canción de Mozart. Pero Mozart no se sabe dónde está. No aparece. Estaba yo hablando ahorita. Dígame que estaba como Naruto que se perdió en un monte. Orando. O si está en el templo Shaolin. A mí no me gusta su ñequito. Dígame Naruto. La mejor historia. Para mí en anime... No lo caballero es algo así. Para mí como en anime. Como historia de anime. Para mí la mejor historia para mí es. La de Goku fue la más impactante en mi vida. Pero la de Naruto para mí como historia. Para mí la mejor historia que yo he visto de guerrero de Naruto. Ahora. No, Guampillo. Yo no quiero quedarme viejo viendo ese muñequito. Demasiado capítulo. Demasiado. ¿Cuánto, cuánto? Óyeme. Pero tiene más capítulos que... Que día de año. Óyeme, Kade. Respeto a los fanáticos de Guampi. Pero yo no puedo. Yo no lo he visto nunca. Yo no puedo vivir, durar la vida eterna. Durar una vida eterna. Viendo a un muñequito. Entonces yo me pongo viejo. Camila, hija mía, tiene hijos. Y está viendo todavía Guampi. ¿De qué se trata, Guampi? Es de un pirata. Un guerrero pirata y eso. Para mí, yo me quedo con Naruto y me quedo con Goku. Pero, señores, ¿ustedes se acuerdan? Óyeme, ¿ustedes se acuerdan? ¿Quién vio Karate Kid aquí? Karate Kid, ¿se acuerdan de Karate Kid? ¿Eh? La pedida de... Daniel San. ¿Eh? Daniel San. Por el maestro Miyagi. Sí. Entonces, Daniel San es Monsalapara. Y Daniel San está entrenando, tú sabes, fuerte, para venir con una bomba. Porque el hombre me tiene en silencio. No dice nada. ¿Eh? Bueno, mira, yo reviso el Instagram. Yo reviso el Instagram de Monsalapara más de dos minutos y veo. Y no veo nada. Y le doy. Y no veo nada. Y no dice nada. ¿Algo está pasando? ¿No está en el flow? Y lápiz llenándose la boca de quieta. La gente preguntando. ¿Qué le dice la gente? ¿Dónde está Monsalapara? Se busca. La Monsalapara tiene un álbum llamado Monsalapara. Se busca con mis un. Yo estoy goido esperando a Monsalapara. No, no. Ya es. Pero hoy, tiene que ser hoy. O, ¿por qué voy a decir mañana? Bueno, hoy puede anunciarla para mañana. ¿Tú quieres poner la gente más loca de lo que está? ¿Qué hoy? Eh, puede ser. Puede ser hoy. Yo lo que creo que él hoy debe anunciarlo y mañana cerrar con broche de oro. Fuá, Dios pa' le dé. Con la canción de Mozart. La canción de despedida. La despedida. La canción de Mozart. Pero, señores. Mozart nos tiene a nosotros en suspenso. Y viene y pasa. Y viene y pasan cosas. Y lápiz mencionando cosas. Y viene el chelo. Que el chelocha no debe meterse en ese lío. Atención, chelo. Te vi comentando en el video. Y como que tú vienes con una canción. Pues, es el chelocha que va a hablar. Yo. No, pues, ¿tú quieres que el chelocha te diga? No, no, que yo no me quiero meter en el chelocha. Déjame tranquilo. Eh, chelo. Deja el compadre. No, no. Atención. Chelocha. Chelocha. Deja el compadre solo en la guerra. Deja el compadre solo que ahí puede. ¿Sabes? No, no. No, porque chelocha no quiere bajarse la trompada. Es que el chelocha no es tiradera. Si el chelocha no es químico. Es que, oye, coge tu. Si el chelocha no es químico. No, que el chelocha coge cuidad. Tú entiendes, cuidoso. Son gente, tú entiendes, que tienen dinero, pero son gente que son cuidosos. Que cogen quille. Que cogen quille. Ay, es más un lío. Chelo. Deja el compadre solo. Deja que el compadre solo tire. Porque si te metes en la guerra, como que vas a obligar, no, es una ayuda, que esto, que esto. No, no, no. El compadre, déjelo solo. Deja que sea Mozart que responda. Lo que pasa es que Mozart, al menos Chelo no ha entretenido otro día, porque Mozart no estamos esperando las respuestas. Y mencionando eso, ha dicho Palin, Chelo. Chelo, Chelo. Deja a Palin, tranquila, la pobre. No, 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 el pobre. No, es que Chelo se pasa. Chelo se pasa. Sí, sí. Llega donde quiera, Chelo Chavo tiene miedo. Ahí terminó la guerra y apareció. Eso así, tepe, tepe, gente. Ahí está Chelo Chavo. Con 700 tígeres. Bueno. Pero nada, Mozart, hoy es viernes. Y los tramos, Chavo lo saben. Y los tramos, Chavo lo saben. Y tú tienes que entender, Mozart, que nadie va a salir a beber hoy en la noche. No hay toque de queda. El entretenimiento de nosotros hoy en la noche será joder a los lapisitas. Así que, o es hoy, o es mañana. Pero saque esa vaina, o diga algo. Emma di ah. Ah. Ya. Eh, está vivo. Dijo ah. ¿Te entiendes? Ah. Ah. ¡Gracias!